En la devocional de hoy lo titulé no dejes ir al tiempo y le puse ahí una coma donde dice busca a Dios no dejes ir al tiempo busca a Dios y el pasaje central quiero leer con ustedes que se encuentran Efesios capítulo 5 verso 15 y 16 y lo dice así mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos no dejes ir al tiempo muchas veces si no nos ocupamos de nuestro tiempo cuesta muchísimo en esta vida al menos al buscar a nuestro Dios si no acomodamos nuestro tiempo a la hora de decir hoy voy a leer mi Biblia hoy voy a orar pero después si yo no acomodo mi tiempo eso pasa pero muchas veces no queremos acomodar el tiempo lo hacemos hoy voy a hacerlo mañana quizás no porque no tengo tiempo y cuesta muchísimo el acomodar el tiempo pero no es imposible y en este tiempo con este pasaje dice en el 16 dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos dice el libro de Efesios tenemos que aprovechar el tiempo en diferentes formas a la hora de trabajar a la hora de buscar a nuestro Dios pero lo titulé como dije no dejes ir el tiempo busca a Cristo o busca a Dios porque mañana puede ser tarde es tiempo de que nosotros hoy acomodemos nuestro tiempo a la hora de buscar al Señor decir me comprometo hoy a ir a tal lugar me comprometo hoy a servir al Señor pero hacerlo y ganarle al tiempo que el tiempo mi querido amigo mi querido oyente no te gane a ti que nosotros podamos ganar al tiempo que podamos acomodar lo que vamos a hacer y claro por sobre todas las cosas encomendar al Señor hay un dicho que dice no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy y es muy importante decir esto lo voy a hacer prepararnos porque así es en la venida de nuestro Señor Jesucristo prepararnos y estar velando siempre acomodar nuestro tiempo a la hora de escuchar la voz de nuestro Señor y en este tiempo yo te animo a que podamos centrarnos a que podamos centrarnos y poder a planificar y que no nos gane el tiempo planificar y decir Señor hoy me comprometo a hacer esto y lo voy a cumplir porque yo sé que vos me vas a ayudar a poder acomodar mi tiempo y hacer lo correcto a su debido tiempo